y bienvenidos a ciber pan 2077 vamos a empezar este capítulo esta serie vamos a intentar pasarnos el juego hacer lo máximo posible en él vamos a seguir jugando a spider-man lo vamos a terminar y mientras llegan el resto de juegos al canal pues vamos jugando a fiat pan 2077 así que vamos para ello un poco de anestesia vas a recolocarnos la nariz que todo está bien mano un capullo quiso atracarme la cago bien alguien del barrio es que alguien de por aquí intentaría atracarme escucha uve tengo un problema esta vez es serio qué remedio si no le pago mañana me rompe las piernas y él nunca bromea con estas cosas tiene a los cárteres de su lado estás en deuda con kirk pero si todo dios en heywood sabe que es un puto usurero mi hermano salió del bote se merece una bienvenida de héroe ya sé que la cague uve cuando aprenderás pepe dime al menos que tu hermano está bien pues anda haciendo de las suyas ya sabes vale es la primera vez en night city pues presta atención a los tutoriales para preferenciarte con las mecánicas básicas del juego pero si ya es mercenario divertido no dudes en desactivar los consejos de momento vamos a dejar los consejos coño gordo ¿Qué pasa? ¿Le da corte a aflojar los Edis en persona? Ah, dile que no muerdo. Todavía. ¿A ti qué coño te pasa? ¿Cuánto te debe? Eso es confidencial. Pero digamos, que un cojón y medio. Ah, muy bien. ¿Un usurero con ética empresarial? Ver para creer. Así soy yo. Todo pura bondad. Dale cuartelillo, ¿quieres? Te pagará, pero necesita tiempo. Tengo cara de cura de la beneficencia. Si te presto Edis, me los tienes que devolver. Y con intereses. Así es como va la jodida vaina. ¿Por qué debería perdonar a un mindundi que no respeta un trato? Porque soy yo el que te lo pide. Pues ya me conoces. Soy un hombre de negocios. ¿Qué saco yo de esto? Tú me rascas la espalda y yo te la rasco a ti. Te deberé un favor. ¿Me sientas? Mira, ya tengo una idea nova. ¿Y? El cochazo que ves ahí. Solo hay cuatro en la ciudad. Uno del director regional de Rayfield. Otro del alcalde Ray. El tercero es de alquiler. Ajá. ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente en cuanto tú le eches el guante. Claro está. Si lo hago, la deuda de Pepe está saldada. Pues claro, soy un tío de palabra y lo sabes. Me. Esto está tirado. Mira, si me traes el Rayfield, liquido las deudas de Pepe. Y hasta te doy un pellizco porque soy así de majo. Mi contacto, Rick. Curran el parking del Embers. Y club que le mola al dueño del Rayfield. No falta ni un solo viernes por la noche. En cuanto aparezcas, las cámaras de seguridad se apagan, la puerta se abre y carretera y mata. Pillas al Rayfield y a correr. Fácil. ¿Quién es el dueño? Un traje de Arasaka del otro lado del chico. Mi colega está podrido de dinero. ¿Cómo se llama? ¿Y a mí qué coño me importa? Solo sé que es un chollo y que sé a dónde hay que ir. ¿Y cómo va esto? Me deslizo debajo del coche con un monopatín y le hago un puente como quien no quiere la cosa. Kirk, ese coche tendrá un sistema de seguridad del copón. Este pequeñín es igualito al que tienen los técnicos de Rayfield. Abrirá la cerradura y pirateará la firma de identidad. ¿Una llave maestra para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk. Los tecnomantes de Kabuki venden maravillas como esta de estragas. Ten un poco de fe. ¿Y qué? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a por el coche. Vamos a por el coche. Para hacer el modo foto, mantén N. Hostia, ahora hay modo foto. No me acordaba yo del modo foto. Bueno, no me interesa el modo foto. Me c***o. Sabía que eras gente de bien. Dios te bendiga. El dios cibernético demora a su ciudad. ¿Por qué no me lo cuentas ahora? ¿Y dónde me siento yo aquí? Vale, tío. Nada. ¿Cómo te trata el regreso a Night City? ¿Ya tienes Kale? He estado por aquí y por allá. Nada importante. Pero voy tirando. Gracias por tu interés. Cuidado. Entonces, Atlanta no fue lo que esperabas, ¿eh? La verdad es que no tenía muchas expectativas. Aunque pensé que me iría mejor allí. No hubo suerte. Igual y todo es para mejor. ¡Wow! ¡Wow! Eh, vale Eh, supongo ¿Por qué me abras la ventanilla? Sebastián Ibarra Parece que es mi día de suerte Hostia, que gente más maja Tío, me tienes la pistola en la... Madre mía Lárgate cagando leches de vista Y saca a tus chicos de la calle A cambio te doy el Glen Así podrás pegar ojo por las noches ¿Has visto lo generoso que soy? Joder ¿Y bien, papi? ¿Sabes con quién estás hablando? Tú no te metas, a ti no te conozco Ni yo a ti Por lo que debes ser un mierda que no sabe hacer ni la O con un canuto Haciendo amigos por la vida, gente Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación Cuidadito, padre Nunca se sabe quién te apunta por detrás Y tú igual come mierda Haciendo amigos Haciendo amigos en la ciudad Vale Me alegra ver que no olvidaste tus raíces Aún tienes el don A muchos que quedan por aquí Les tiemblan las piernas Cuando les apuntan con un cañón ¿Quién era ese tío? Nadio importante En una semana Ya no estará Y después vendrá otro Pues te has sacado la pipa Sí Y te aseguro que las pagará Ah Para aquí Justo Aquí me bajo yo Ven, antes de que te vayas Tu número Podría serte útil Igual volvemos a tener Trabajar juntos Y regresamos dos años en el tiempo No era malo Me voy Que Dios te acompañe Uuuh Pam Pam Vale Perdón Muerte despertado Estaba durmiendo aquí El No Joder Parking ¿Por qué será que no me gusta gente? Pero bueno Tiberpan Guau Buenas Vengo de parte de Kirk Cámaras desconectadas Tienes 20 minutos ¿20 minutos? ¿Dónde coño está el coche? No está el coche, tío Kirk Veo el coche Es tu momento de gloria Buena suerte A ver Cómo se porta la supertec esta A ver Oh Mola No me gusta nada Gente No me gusta nada gente No me gusta nada gente Eh ¿Has oído hablar del honor entre ladrones? Quien lo encuentra se lo queda Mira, podemos hacer esto de dos formas La buena o la mala Pero el resultado será el mismo El carro me lo llevo yo ¿Qué haces? ¡Qué chingados! ¡Qué bien! ¡Están detenidos! ¡Que nadie se mueva! Empezamos por... Vale, le he dado sin querer, perdón ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Qué majo! ¡Eh! ¡No puedo! Pues a mí la tuya no Pues la tuya a mí no Te fuiste a Atlanta En busca de la felicidad Y no la has encontrado Siempre he dicho que las termitas de Heywood Estáis cortadas por el mismo patrón La que sigue ¡Qué bien! ¡Veo que no me equivocaba! ¡Es que eres mudo! ¡No sabes una mierda de mí! ¡La verdad duele! ¡Pues ojito! ¡Que la paciencia no es mi vida! ¡Ah! ¡Qué majo! ¡Déjalo pasar! Si nos encierras Estaremos mirando el techo Hasta el juicio ¿Y después qué? En el peor de los casos Nos dan unos meses Pero... Últimamente El bote está atribuado Así que... A lo mejor salimos antes Joder, está aquí Los hemos detenido Señor Pugioca Ahora nos los llevamos Demasiada seremos No tengo tiempo Para participar En una investigación ¿Quiere Que los soltemos Señor? Quiero que los tiréis al mar Pero rompes Les haces las piernas Para que no... ¡Qué bien! Ya lo habéis oído ¡Chingado! ¡Oh! Pues entramos por la puerta grande En Night City ¡Su puta madre! Y van dos veces Que me coloco la nariz ¡Oh, por Dios! De veras Por un segundo Las cosas se pusieron raras Pensé que no íbamos A salir con vida Yo igual, tío Stings quiere pillar a gente Está estresado Pero todavía le queda Una pizca de honor ¿De veras crees Que su sentido de honor Nos salvó? Bueno Eso hay que se criara En Heywood Como nosotros Si no fuera por mí Estarías recorriendo Night City En un carro padrísimo Anda ya Estaba cantado Que sería un fracaso Ni la magia de Kabuki Podía sortear Una alarma como esa Debía haberme olido Que la pasma Se me echaría encima Pues... Igual Así lo dispuso Dios Jackie Wells V Te conozco Suele decir El Coyote En el Coyote Me dieron el curro De robar el buga Cortesía de Kirk ¿Le haces chambas A esa rata? Pepe le debía pasta Y estaba a dos velas Así que lo ayudé Oye ¿Y qué pedo con Pepe? Deja que ese pendejo Del Kirk Le dé órdenes o qué Le debe pasta Que tiene el apoyo De los cárteles ¿Cárteles? Nah Nah Mira Conozco los cárteles Y te aseguro Que ninguno Oyo hablar de Kirk Jamás El cabrón Va a aprender A no meterse Con la gente De Haywood Orale Vamos a almorzar ¿A almorzar? Ja No vas a creer Lo bueno que es El chili de mi jefa Es el mejor De la ciudad Tengo un buen presentimiento ¿Sobre qué? Sobre nosotros Ay, buena química ¿Sabes? Casi me vuela la cabeza Antes ¿Sabes? Y órale Que me muero de hambre Venga A comer Vamos pues Pues así entramos Por la puerta grande En Night City Gente Haciendo trabajos Que acaban En un callejón Y sacándonos la nariz ¿Cómo lo veis? Ya había jugado la historia Han cambiado mucho La historia Antes era de otra manera Pero básicamente Lo mismo Pero Muy buenas Night City Os habla Stanley Menudito nos espera En la ciudad De los sueños Adoro esta ciudad Tanto como se adora Una madre que te deja En las escaleras De un orfanato A nacer Y ahora te para Por la calle Para pedirte un pitillo Con cada nuevo día Llegan 100 nuevos clientes Pero solo la mitad De estos capullos Sobrevivirá un año Y eso sí es un buen año Y para qué viene Esta peña A Night City Para ser Samuráis callejeros Como Morgan Blackhand O Weidan Boa Boa A mayor riesgo Mayor gloria Oh 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 Mama En el cementerio No importa de donde vengáis Ni lo bajo que empecéis Lo que importa Es el camino Que tenéis En Night City La ciudad De los sueños Chava de menos este juego Gente La chica que buscamos Está en algún lugar De este edificio Seguro está hasta La madre De los pendejos Que la secuestraron Ahora Tien los ojos abiertos ¿Me oyes? Por cierto Tengo algo para ti Un lector De entrenamiento De Militech Por si necesitas Refrescar un poco Tus habilidades ¿Tienes ganas De practicar tiro En R.O.V.? Claro ¿Por qué no? Practiquemos un poquito Empecemos con el entrenamiento Básico de combate Esta sesión Será grabada Para su evaluación Este curso está diseñado Para reforzar Habilidades básicas De combate Y mejorar Los reflejos Las habilidades Que aprendas aquí Te ayudarán a sobrevivir Incluso a destacar En el campo de batalla Te enseñaré A ser eficiente Con armas de fuego A aprovechar Las tácticas De sigilo Y a hackear Las redes enemigas Que chulo Porque en Militech Colega En Militech Encriptan como el culo Pero ya te digo Que el culo Mal, ¿no? ¿Y ahora lo que te truje? Vamos allá. El elevador, por aquí. ¿Qué le das tú, o qué? Vale. Pues vamos, para allá. Llegamos de sol. Correcto. No le toquéis nunca los narices al hacker. Nunca. No le toquéis nunca los narices. No le toquéis nunca los narices. Y esta lleva repros de ZTEC del mercado negro, parches y retales cutres. Así que no es nuestra chica. Sigamos buscando. V, mira. Allá hay unos pendejos adelante. Acá van con sigilo, V. A dormir. A ver si estamos al oro, que vienen más idiotas. Los tenéis encima. Chí, chica de estos mierderos. Oye, V, ahí vienen. Espérate que tengas chance. Haz mierda al cabrón. No tienes más juegos. ¡No tienes más juegos! ¡No tienes más juegos! ¡A mí me he caído! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. T-T-T-133 a control. Paciente NC 570442 asegurada. Estimulantes administrados. No, 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 no. V, ¿cómo ha ido? Nuestra clienta está viva Bueno Sobrevivirá ¿Aló? No ¿Es que? Vale Vale, ¿quién? No me digas Es una ciudad cualquiera Pero muy grande No es como cualquier otra Vamos a comer algo ¿Qué dices? Ya aquí van a clausurar Watson ¿Te acuerdas? Madres Tienes razón ¿Se me hace a mí o...? ¡Lo sabía! Nos está siguiendo una camioneta ¡Mita madre! Esto no es un agudo Ni tantito ¡Buitres! ¡Hijos de puta! Ya aquí conduce, joder ¡Órale, Ubed! ¡Dispara! ¡No muevas el puto buga! ¡Sujétate, Ubed! ¡Hostia puta! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Lo tengo, cabrones! ¡Ubed! ¡Apúntale al conductor! ¡Apúntale al conductor! ¡Chingado! ¡Bú! ¡Bú! Tu bebé quedó bastante cortada No sea tu bebé Tranqui, puede esperar Vamos a centrarnos en llegar a casa ¡Madres! Se lo tomaron muy a pecho Watson está clausurado Hasta nueva orden Medida de seguridad necesaria Hola, agente Que suerte tenemos De toparnos con esto ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace Tan especial? Un corazón de oro Porque solo alguien De gran corazón Podría entender La necesidad que tengo De regresar con mi chica ¿Su chica? Ajá Se va a preocupar un chingo Si no aparezco O sea Intento ser un buen tipo Me está dando otra oportunidad ¿Entiende? Mmm ¡Qué pena! Míralo Quizá no sea un ciudadano modelo Pero es buen chaval ¿Qué pasa? Pero son los últimos Que tenga una Muy buena noche La gente ¡Muy buena noche! 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 Así que puedes ser simpático Si quieres ¿Cuándo no lo sois? ¡Ehm! ¿Nunca? Pues para mí ¡Nunca! ¡Es siempre! ¡Muy buena noche! No tiene pinta de una redada corriente ¿Por qué no son policías comunes? Es Max Tag, el regador supremo de la policía de Night City Aparecen cuando las cosas se salen de control Los pendejos esos son solo botanas Se terminó el espectáculo Los infelices se lo estaban buscando Medias desesperadas para... ¿Tien por desesperados? Es lo que es Llegamos Casi estamos en tu casa ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Hayman Calma, me dejarán pasar ¿Estás seguro? Pues sí, seré Jackie el simpático otra vez Sueña con los angelitos Dale recuerdos a Misty Ahí se va Suba de nivel Buenas noches Night City Mi primer invitado de hoy Es el presidente de la iglesia Casi lo olvido Una rana que conozco Tiene algo que te podría servir Te paso el contacto El reverendo Colbert Alabado sea Nuestro padre en el cielo Y nuestra segunda invitada es Karina D Presentadora del programa Chibi Que promueve el uso de implantes bioanérgicos ¿Cómo que maravilla guapísima? No me quejo, Ziggy Gracias por invitar Hoy quiero hablaros del implante Más exclusivo y codiciado Donde el saldo en estos momentos La puerta está rota Es la tercera vez Ya hemos pagado para que la arreglen dos veces Subtimos Hogar de Ulce Hogar Pues nada, gente Esta es nuestra casa ¿Tu cuerpo necesita unos recortes? Pues hacer el espejo Podemos cambiarnos ¿Quieres hacer una preta favorita? Cambiar los atuendos Aquí nos podemos cambiar Si queremos Esta es la ropa Euro dólares ¿What? Este es el armario Que han introducido En la Nueva Eh, puedes guardar Esto más o menos Sus atuendos En este caso Pues tenemos La nueva cazadora Ponemos los pantalones Pantalones más peos Por Dios Unas gotas chulas Pies Estas por ejemplo No tenemos nada para la cabeza Nada para aquí Nada para más Y lo equipamos como atuendo 1 ¿Vale? Podemos cambiarlo en cualquier momento Pero bueno En este momento lo dejamos así En este día Esto por ejemplo Sería lo que está ahí Aquí por ejemplo Tendríamos Bebidas Comidas Y demás Y nos podríamos sentar Esta es la cama Y este es el armero Donde tenemos Pues nuestras armas En este caso Pues tenemos Todo esto Pero lo tenemos En el almacén Esto lo vamos a dejar aquí Esta es la ropa Que tenemos ¿Veis? Un montón de ropa Estas son las cositas Granadas Retiradas Ah, me gusta ¿Qué tenemos por aquí? Comida Ahora podemos cambiarnos Y ponernos Por ejemplo Una gorra No, voy a poner gorra Que para Pero si teníamos una No sé si es que igual No tengo nivel Inventario Vale Ahora sí ¿Veis? Por ejemplo Estos me dan más blindaje Pues nos pondríamos Estos pantalones Para el torso superior Usaríamos Este que me da Nueve de blindaje Vale Y este sería El atuendo Uno Por ejemplo Lo podemos guardar Aquí Este es el atuendo Que tendríamos Como en No me gusta la gorra La gorra La quiero quitar No me gusta la gorra Me deja quitarla Pero bueno Aquí podríamos poner Por ejemplo El rifle Que lo podemos Poner El accesorio Y de tercera Pues yo que sé Cualquier cosa La escopeta Por ejemplo ¿Vale? Ya tenemos Nuestras tres Voy a quitarme La gorra Darme un segundín Ya está Pues nada Gente Hasta que llega El capítulo Primer capítulo De la serie Cyberpunk Espero que os esté gustando Si os está gustando Pues eso Dejarme vuestro like Y sobre todo Suscribiros al canal Activar la campanita Para saber cuando suba un vídeo Y sobre todo Compartirlo con vuestros amigos Para llegar a más gente Y nos vemos más adelante En Cyberpunk Hasta luego